Vamos a ver, estamos por aquí de vuelta y vamos a hacer una carrera al Grip 2, no lo dos por sino en dos, a ver que tal se nos da, espero que se nos dé bien, 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 ya veremos. Perfecto, 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 ahí estamos, ya le hemos hecho la dominada, entonces ya es nuestra, vamos a hacer una lifting ahí, pum pum pum, vamos por este lugar. Vamos por este lado, porque por este lado se recogemos a la grupa siguiente que es muy cerrada, vale, ahora hay que hacer esao, perfecto, simplemente perfecto. Perfecto, perfecto, vamos por ahí ya, este por acá, un poco de derrape y que mole un poco. Ahí tenemos, toma zumo un poco, mamones. Vamos por aquí, porque si no nos chocábamos contra el muro este del medio, aquí cerramos. Eres líder con una ventaja de 10 segundos, aguanta ahí fiera. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. y un pelín a voy a adelante, con lo que veo, pero arañazo es muy leve, sí. ¡Wow, wow, wow, wow! Sí, bastante leve, sí. Vamos a ver... ¡Ah, y por aquí, venga! Sé que es más difícil, pero lo difícil mola. ¿Cómo es esta? Y... Toma derrape. Y ahí tenemos una carregada. ¡Has ganado la prueba! ¡Brutal! Y bueno, pues espero que os haya molado y hasta la próxima.